Para hallar x en esta ecuación primero bajamos el igual y a este lado colocamos todos los que tengan x, en este caso solamente menos 4x, listo, en su mismo lado, ahora a este lado los que no tengan x, el 9 por ejemplo no tiene así que se queda en su mismo sitio, otro que no tenga más 5 no tiene así que se tiene que trasladar y como se va a trasladar cambia de signo, a que era más ahora va a ser menos 5. Listo, ahora baja menos 4x igual a 9 menos 5, restamos y sale 4, ahora queda 4 por acá, ahora este menos 4 que está pegadito al x se va a pasar para el otro lado pero dividiendo porque como está multiplicando acá, como está multiplicando se traslada para el otro lado dividiendo, o sea se traslada para la parte de abajo, listo, además nos fijamos que arriba está 4 y abajo también, siempre que se dividan números iguales sale 1 y acá debajo está el menos así que lo podemos llevar arriba así que aparecería el menos por acá, listo, x es igual a menos 1, sería la respuesta en esta ecuación.